Dejo el porto acá porque no voy a ser que estoy co... Me chargó, me chargó, me chargó Mejor era guay, primero open ya Dale, dale Golpe de barrido Actitud rabiosa Me va a chargar, me va a chargar Ya, bueno, no me he chargado Actitud de batallajo de hechizo Amigo en miedo Pierre Me cortaron, me cortaron Ida rabiosa Uy, qué rico Trinqueteo, ¿eh? Filotormenta Pet mi, pet mi, pet Pur mi, pet, pur mi, pet Fin filotormenta Dale lenguas al prie si puedes, ¿eh? Actitud rabiosa Trinqueteo, temeridad Golpe de barrido Actitud de batalla Fin temeridad Yo ya Reflejo de hechizo Amigo intimidador Jamán, chicho, chamán Reflejo de hechizo Regeneración iracunda Bueno, bueno Amigo rabiosa Reflejo de hechizo Por nuevo Actitud de batalla Ya, me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá Reflejo de hechizo Voy a, voy a portear Voy a portear, voy a portear Golpe de barrido Estoy bien, estoy bien Actitud defensiva Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Actitud de batalla Ok, otra vez Me fui, me fui, me fui Me fui al otro extremo Le ha metido mortal a mi pet Reflejo de hechizo ¿El qué? ¿Tu pet? Ya, este ya es Isa Mi pet ya está ahí ¿Qué chingos ha ido? No lo veo Es Isa Amigo en miedo Peire Mate el fin al shaman para Mira, 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 mira Estoy full rock, full rock, full rock Actitud rabiosa No Ya, bueno Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Zurrar Actitud de batalla Ida rabiosa Golpe de barrido Filotormenta Min platłbym Fin filotormenta ¡Champ! 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 Voy a meter el Hex ¡Champ! 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 Estoy en Fier Actitud rabiosa Pueblo guardia, pueblo guardia, pueblo guardia Actitud de batalla Me hago de acá Golpe de barrido Actitud defensiva Actitud de batalla Dele Wors Hesh Hosh Actitud de batalla Actitud defensiva Grit intimidador Actitud rabiosa No, ya no, ya me chargó Me chargó, me chargó Me chargó Actitud de batalla Reflejo de Chito Fin Muro de escudo Tremenda tundra que había metido Chicho Amigo en miedo ¡Champ! 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 Cortó, recortó Si, si, la hueva esa está aquí, lo bota ¡Uy, uy! ¡Se muere, se muere, Se muere, Sean! Actitud rabiosa Totem de nexo terrestre ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues! Está ahí, está ahí, está ahí, está